Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte El primer lugar se lo lleva Antonio Toni Pacheco con sus 27 goles convertidos entre la temporada 2010 y 2011 todos ellos por el campeonato uruguayo En el segundo lugar lo sigue Marcelo Salayeta recordado delantero obri-negro que durante esta década convirtió un total de 23 goles El podio lo completa a Cristian Palacios que llega a los 22 gritos con la amarilla y negro Adentro de mi corazón